bienvenidos a saber programas soy almudena y hoy vamos a ver cómo utilizar la función subtotales y es que esta función tiene una ventaja con respecto a otras funciones de excel que te interesa conocer en el caso de que queráis obtener los subtotales de un informe que no está terminado es decir un informe en el que continuáis añadiendo datos una buena opción es utilizar la función subtotal vamos a calcular el subtotal en esta celda escribimos igual subtotales y vemos que tenemos también diferentes opciones de operaciones a realizar en este caso vamos a realizar la suma por lo que seleccionamos la operación número 9 hacemos doble clic para seleccionar la escribimos punto y coma y a continuación seleccionamos todos los datos que queremos sumar seleccionamos toda la columna cerramos el paréntesis pulsamos enter y aquí tendríamos el subtotal de todas las ventas cambiamos el formato a moneda y vamos a ver la diferencia con respecto a la operación que utilizamos normalmente que es la suma para calcular el total utilizamos suma y el resultado que obtenemos es el mismo pero qué pasa si queremos obtener únicamente el subtotal de una ciudad concreta vamos a ver lo que sucedería vamos a insertar filtros en la pestaña de inicio elegimos la opción ordenar y filtrar filtro y vamos a filtrar los datos por ejemplo por ciudad mostrando únicamente los datos de barcelona aceptamos y vemos que en este caso el valor de subtotal se ha cambiado y sólo nos muestra el subtotal de las ventas de barcelona pero el total general que habíamos calculado con la función suma permanece exactamente igual que antes del mismo modo podemos aplicar más filtros por ejemplo obtener únicamente las ventas de barcelona de ordenadores y vemos que se aplica sin ningún problema o podríamos añadir más ciudades a nuestro filtro para que se calcule automáticamente el subtotal de esta forma siempre se calculará el subtotal dependiendo de los datos que se muestren según los filtros aplicados en este caso hemos realizado la suma pero también podríamos utilizar cualquier otra función de las disponibles imaginad que por ejemplo queréis mostrar el promedio de las ventas que estáis mostrando según los filtros establecidos vamos a ver que con la función subtotal también podemos calcular el promedio que es la función 1 seleccionamos todos los datos y aquí lo tenemos calculado del mismo modo podemos utilizar la función promedio seleccionamos los datos el resultado que nos muestra es el mismo pero vamos a ver qué ocurre si filtramos los datos si mostramos únicamente los datos de madrid y barcelona al igual que en el caso de la suma que habíamos realizado anteriormente en el promedio cambia el valor y lo calcula de los datos que están mostrados en cambio el promedio calculado con la función promedio permanece estático y no cambia según los filtros que hayamos aplicado por último si queremos que los rangos que se utilizan para calcular el promedio del subtotal se actualicen automáticamente según vayamos añadiendo nuevas líneas sólo tenemos que transformar estos datos en tabla presionamos control t aceptamos y vamos a ver cómo si añadimos una nueva fila automáticamente tanto los datos del promedio como del subtotal se han actualizado y no es necesario volver a seleccionar todos los datos de los que queremos calcular las operaciones correspondientes como acabas de ver al filtrar los datos el filtro también se aplica al cálculo realizado y esto es muy interesante de utilizar cuando trabajas con bases de datos pero no es la única forma de calcular subtotales puedes ver otras formas en este vídeo que te enlazo aquí si te ha resultado útil dale a me gusta y si quieres ver más vídeos como éste suscríbete a nuestro canal y recuerda activar las notificaciones en la campanita para no perderte nada nos vemos en el próximo vídeo gracias por ver el vídeo